Sándunga Maldia Tocan Ay, madre, por Dios Canto para ser feliz Cielo de mi corazón Si preguntan quién cantó Ay, madre, por Dios Dirán que Maxi Ortiz Clavel de mi estimación Ay, Sándunga Sándunga, mamá, por Dios Sándunga no seas ingrata Cielo de mi estimación Ay, Sándunga, Sándunga, mamá, por Dios Sándunga, yo por ti lloro Cielo de mi estimación De Oaxaca yo he venido Ay, madre, por Dios Ay, madre, por Dios Pisando espinas y abrojos Cielo de mi corazón Si saben por qué he venido Sándunga, por Dios, por Dios Por ver tus divinos Por ver tus divinos ojos Cielo de mi corazón Ay, Sándunga Sándunga, Sándunga, madre, por Dios Sándunga, tú eres Teguana Cielo de mi estimación Ay, Sándunga, Sándunga, madre, por Dios Sándunga, tu amor me mata Cielo de mi estimación Cielo de mi estimación Cielo de mi estimación Ay, Sándunga, madre, por Dios Cielo de mi estimación Cielo de mi estimación Cielo de mi estimación